El aparato, Drag TV, jornada del domingo 6 de mayo Mariana Queen, por entrar, Queen o Queen Igualmente Promete ser interesante esta prueba Atentos ahí al aparato, se dio la partida, novena, gran premio Unicría Temporada 12, ligero retraso para Costa Prapa Se quedó en el último lugar, Potenza queda penúltima y junto con Lady Ashton Rápidamente trata de dominar la competencia Mariana Queen, esta es la que se viene a la punta Se recibe bastante presión de Reina Viajera por la parte de afuera que corre en el segundo Se acomoda tercera, Queen o Queen, en el cuarto pincelada, en el quinto Lady Ashton Luego Costa Brava, Potenza está quedando ahora en el último lugar a solo 6 cuerpos de la punta El primer parcial es de 22, 4, los primeros 400 Mariana Queen dominando con dos cuerpos Reina Viajera corre en el segundo, Queen o Queen Viene en el tercero, busca la segunda colocación Potenza también se mueve bien por la parte interior Dominando Mariana Queen, Mariana Queen en el gran premio Unicría Queen o Queen pasó al segundo lugar Se coloca cuerpo y medio ahora, a dos cuerpos está, la lleva Queen o Queen También trata de acercarse Costa Brava, se estrechan las posiciones Para el segundo puesto, Mariana Queen dominando el gran premio Unicría Queen o Queen en lucha por el segundo puesto, Potenza ataca por la parte interior Cuando se aproximan ya la última curva Mariana Queen siempre en punta, dominando Mariana Queen El gran premio está avanzando, Queen o Queen por la parte central Y Costa Brava también por la parte exterior Mariana Queen dominando la carrera Queen o Queen corre en el segundo Trata de escaparse Mariana Queen Dominando en el segundo, Queen o Queen En el tercero, Reina Viajera Mariana Queen se escapa, comienza a correr en gran forma La pupila de Edgar Fernández y John Fittipaldi Para la yegua Mariana Queen Que les ganó el gran premio Unicría En el segundo, Queen o Queen En el tercero, Reina Viajera Luego, la yegua Costa Brava, Lady Ashton Pincelada y el último para Potenza ¡Suscríbete al canal!